Bueno, pues ahora vamos a hacer el diseño lógico a partir del esquema conceptual que acabamos de diseñar en el vídeo anterior. Aquí tenemos el esquema conceptual en pequeñito y lo primero que hacemos siempre, pues representamos cada entidad con una tabla. Entonces tenemos aquí la tabla de usuarios y la tabla de los POI. En la tabla de los POI hay varios atributos que admiten nulos, bueno, perdón, hay varios atributos que son opcionales, eso significa el 0,1 y cuando pasamos al diseño lógico lo que hacemos es marcarlos como que admiten nulos. Y recuerda que hemos marcado las claves primarias que son lo que teníamos marcado como identificador. Vale, esta restricción de aquí, del tipo, la hemos puesto en la tabla usuarios aquí como un check. Y si lo vemos en SQL, fíjate que nos ha puesto una restricción con el nombre que hemos indicado y es un check. Se tiene que comprobar que el tipo está ahí, ¿vale? Fíjate que ninguna de las columnas admite nulos porque las habíamos puesto todas como obligatorias. Bien, seguimos. Entre usuarios y los puntos de interés hay una relación de uno a muchos. Recuerda que las relaciones de uno a muchos lo que hacemos normalmente es que el que está en la parte del uno coge una clave ajena a la otra entidad. Entonces, fíjate, un usuario puede haber dado de alta muchos POIs o ninguno, pero un POI lo habrá dado de alta obligatoriamente un usuario y solo uno. El POI digamos que es el hijo del usuario y el hijo es el que hace referencia al padre. Por lo tanto, ponemos aquí en el POI una clave ajena a la cuenta, la clave ajena al usuario. Fíjate que cuando el POI mira hacia aquí ve solamente un usuario, por eso hay una línea. Y cuando el usuario mira hacia aquí puede que vea muchos POIs, por eso están las tres líneas. Vale, seguimos. Fíjate que al pinchar sobre la relación se nos despliega este menú donde nosotros podemos especificar las reglas de borrado. Tenemos la regla de borrado y la regla de actualización de la clave ajena. Para la actualización elegimos propagar, siempre elegimos propagar, y para el borrado hemos elegido restringir. ¿Qué significa eso? Que no se puede borrar un usuario que haya dado de alta un POI. Vale, seguimos. Ahora vamos con la relación check-in, que es una relación de muchos a muchos. Esta relación de muchos a muchos siempre la vamos a representar igual, con una tabla aparte. La tabla aparte tiene las columnas que tiene la relación, y en este caso hemos puesto una clave primaria que hemos añadido, es un autonumérico, y lo hemos hecho así porque no hay ninguna restricción de algo que no se tenga que poder repetir en esta tabla, porque un usuario puede hacer check-in en el mismo POI en muchas ocasiones, y un POI también se puede repetir aquí. Con lo cual hemos añadido este serial, este autonumérico. El serial es un tipo propio de Postgres. Bien, ¿ahora qué hacemos? Pues ahora tenemos que añadir las claves ajenas a las entidades que participan en la relación. Entonces tenemos una clave ajena a la cuenta y una clave ajena al POI. La clave ajena a la cuenta hemos puesto que admite números, ahora la vemos. Fíjate que es una relación de muchos a muchos. Esta tabla viene por esa relación. Entonces, estas patitas de aquí nos dejan muy claro que esta es una tabla que corresponde a la relación de muchos a muchos. Vale, seguimos. Si pinchamos en la relación entre el check-in y el POI, lo que nos encontramos es, hemos puesto la regla de actualización, propagar, y la de borrado, propagar. ¿Qué quiere decir esto? Que si se borra un POI ya no queremos saber nada de los check-ins que se han realizado. Se propagará el borrado a las filas de esta tabla. ¿Qué pasa con la otra clave ajena? Cuando pinchamos en ella, vemos que hemos puesto la actualización también propagar y el borrado hemos puesto anular. ¿Y esto qué significa? Pues que si un usuario se borra, lo que haremos es anular aquí las referencias. Es decir, ¿nos quedará información de quiénes han hecho check-in? No, pero de cuándo hicieron el check-in y cómo calificaron el sitio y que el comentario que pusieron, eso sí que se nos quedará, ¿vale? Para poder seguir valorando. Bueno, pues es una decisión que hemos tomado y lo que hemos hecho es ser coherentes. Vale, ahora vamos con la relación de reportar el error. La relación de reportar el error también es de muchos a muchos. Nos fijamos en las cardinalidades máximas, así que ponemos una nueva tabla. De nuevo hemos puesto un identificador porque los errores están un poco en restricciones, de que un usuario solo pueda reportar uno o uno solamente sobre un POI. Y entonces primero ponemos la tabla con los atributos de la relación, que es el mensaje, y a continuación añadimos las dos claves ajenas. De nuevo clave ajena a la cuenta, que es el usuario que reporta el error, y clave ajena al POI, que es el punto de interés sobre el cual se ha reportado ese error. Y bueno, pues hemos vuelto a hacer igual que antes. La clave ajena que hay a los usuarios hemos puesto propagar actualización y anular para conservar los errores reportados aunque el usuario se dé de baja. Y la otra clave ajena hemos vuelto a poner propagar restricción y borrado, porque si se borra un POI no veremos saber qué errores se han reportado sobre él. Entonces se borrarán las filas en la tabla de los errores. Y bueno, pues este es el esquema lógico, perdón, el esquema lógico que nos ha quedado. Bien, para comprobar que le hemos hecho bien el esquema lógico, no está de más pensar en cómo son las tablas y en que nos permiten guardar los datos que necesitamos guardar. Entonces vamos a imaginar las tablas, vamos a verlas aquí. Entonces la tabla de usuarios pues tiene la cuenta, que es la de primaria, la hemos subrayado. Luego, el tipo, si es de Google o de Facebook, nombre, país, insignia y puntos. Aquí pues hemos puesto que todos empiezan con la insignia de principiante y este acaba de empezar pues con cero puntos. Luego está la tabla de los POIs. Cada POI tiene una ID, el nombre, las coordenadas, la dirección, el año y luego estos datos de aquí que habíamos dicho que eran año arquitecto y web que eran opcionales. Y luego tenemos la clave ajena, la clave ajena al usuario que ha dado de alta el POI. Fíjate que este usuario ha dado de alta dos y este ha dado de alta uno. Y este nuevo, ¿verdad? Pues no ha dado de alta ninguno todavía. Bueno, en esta tabla de los POIs faltan las fotos que las tenemos aquí. Hemos dicho que había una opción que es la que hemos usado de poner tres columnas. Una de ellas obligatoria y la otra con que aceptan los dos. Entonces la foto uno es obligatoria. Añadiríamos a todas las columnas que tiene la tabla POI que hemos visto en la diapositiva anterior, añadiríamos estas tres. La otra opción, bueno, la otra opción hemos dicho que es tener un atributo con múltiples valores, hasta tres. ¿Cómo se haría eso? Eso se haría añadiendo una tabla fotos. Cuando tenemos un atributo con múltiples valores, añadimos una tabla aparte. Esa tabla fotos tendría una clave ajena al POI y, bueno, pues un identificador de foto que podría ser el número de foto. De manera que el POI uno, fíjate que tiene aquí tres fotos guardadas. En esta tabla nueva fotos, en esta segunda opción, esta segunda forma de realizarlo, tendrá tres filas. ¿Lo ves? El POI uno tiene tres filas. La foto uno, la dos y la tres están aquí, las fotos. Bueno, serán las fotos o bien será la dirección de donde está la foto guardada. El POI dos y el POI tres tienen solo una foto y están aquí. Bueno, pues esta sería otra forma de hacerlo. Vale, la tabla de los errores, hemos dicho que habíamos añadido un ID y tenemos qué cuenta ha hecho, ha reportado el error, sobre qué POI ha reportado el error y el mensaje que ha puesto el usuario. Si el error que ha reportado es correcto, hemos quedado que le darían puntos, que se sumarían a los puntos que tienen. Bien, y luego está la tabla check-in, que también es una relación de muchos a muchos, que le hemos puesto aquí un ID de check-in y aquí tenemos, pues, bueno, pues este usuario que ha hecho varios check-in en varios POI. Fíjate que este POI dos ha hecho dos check-in en dos momentos diferentes. Este día sí que lo valoró y este día, pues no, ni puso estrellas ni puso comentarios, que eran atributos que eran opcionales. Y bueno, te conviene, yo creo que es muy importante que después de hacer el diseño pienses en las tablas, tampoco hace falta que te las dibujes así, pero que pienses en ellas y que te detengas a revisar los requisitos y ver que realmente puedes guardar todo aquello que está allí de la manera en que sea especificado. Bueno, espero haber sido de ayuda.